Ibas a revertir rápidamente la cosa. Felicitaciones, Leo Pernia. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy, muy feliz por todo, por todo lo que pasó de la primera carrera esta, fundamentalmente, negro, porque, como te dije anteriormente, a veces uno trabaja mucho y no encuentra el camino rápido, y ahora sí, el auto dio un salto grande de la primera carrera a la segunda, y ya me permitió exprimirlo al máximo y estar largando en primera fila de la serie. Sí, la verdad que muy, muy feliz por todo el grupo. Feliz con vos mismo, seguramente, porque dice que es muy difícil manejar un Ford, sin embargo, rápidamente ya te hiciste muy amigo. Yo digo que el auto difícil de manejar es el que va mal, independientemente de la marca. Si va bien, yo creo que todas las marcas acá ante C tienen el reglamento para funcionar bien, y el Ford, ya en los últimos tiempos, tiene un reglamento para funcionar bien. Lo vimos con la Pol de Catalán, nosotros metiéndonos ahí entre los cinco, en nuestra segunda carrera, pero me quedo con eso, ¿no? El trabajo de Gustavito Pernuzzi, de todos los chicos del equipo del Gurí, fue extenso entre carreras, se le hicieron muchas cosas al auto, que la probamos acá en pista recién el día de hoy a la mañana, y rápidamente me dio esa sensación de auto que se puede trabajar y que estuvo rápido, así que queda mucho por delante, ¿no? Bueno, pero lindo ya en la segunda carrera estar en este lugar. Felicitaciones, enorme futuro, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, cariño grande nuevamente a todo el equipo del Gurí, a los sponsors, y bueno, a todos los que me dan la posibilidad de estar arriba en un TC.